Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo, el ambiente cargado de noticias y muchas de ellas en su gran mayoría preocupantes. Bueno, comenzamos con el interrogatorio en que este día fue sometido el senador del partido de la liberación americana, representante de la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, quien pues a la sazón de la firma de los contratos con Odebrecht pues se desempeñaba. Aún todavía es, aunque pasó un periodo de un año en el que no fue presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, por supuesto por donde tenían que llegar todos los financiamientos y esos contratos con la firma brasileña como parte de las pesquisas que está haciendo la Procuraduría General de la República. Por otra parte, a propósito de Procuraduría, los verdes siguen muy activos, inclusive están marchando más y haciendo más actividades que los partidos políticos en tiempo de campaña. Recién acaban de pues encabezar recorridos por los distintos puntos del país hasta confluir en el Parque Independencia. Ya anuncian pues otra actividad, concentración en Santiago de los Caballeros para toda la región del Cibao. Eso es para este domingo 22. Y bueno, se medio se molestan porque bueno, uno le dice, óyeme, ustedes están exigiendo muy bien transparencia, castigo, prisión para los culpables de corrupción, pero por lo menos digan cómo están financiando todas estas actividades y movilizaciones que requieren muchos recursos. Si no, pregúntenselo a los propios partidos políticos. Vamos a ver qué dice Domingo de la Cruz y María Teresa Cabrera, la profesora que está en otra cosa menos en dar clases a los estudiantes. Vamos a ver. Anunciar que el próximo domingo 26 a partir de las 10 de la mañana empieza la marcha Verde en Santiago, que terminará en el monumento, pero se inicia en la hermana Mirabal con circunvalación. Porque un procurador general de la república que le debe obediencia a los que investiga, a los que está llamado a investigar, evidentemente impide que podamos creer en el proceso de investigación. Bueno, Fidel Santana, diputado al Congreso Nacional del Frente Amplio, va a someter un proyecto de ley que busca pues que los restos de Pedro Santana sean sacados del Panteón Nacional y vamos a ver sus declaraciones. De que sea convertida en ley ese proyecto que propone sacar del Panteón Nacional los retos del quien fuera el autor de la anexión a España y por tanto el principal responsable de la traición del proyecto independentista que forjaron nuestros padres de la patria. Bueno, el asunto de la violencia y de la criminalidad, sí, eso ha estado ocurriendo. Aunque a la señora Delcy, sepultada este día, en medio de mucho dolor y mucho llanto, pues murió por un disparo equivocado, según la Policía Nacional, este porque el ex raso que le provocó la muerte le disparó a unos asaltantes. Eso es producto directamente también de la delincuencia y la violencia que afecta al país. En ese sentido, pues también en Villaconsuelo, la noche de este lunes, una señora también de apenas 35 años de edad murió de un disparo por parte de asaltantes cerca de las 8 de la noche, para que ustedes vean que no es un asunto de percepción. Vamos a ver en medio del velatorio y la vecindad qué dicen los moradores y los vecinos sobre cómo está la situación de la violencia, de la delincuencia por ese sector. La dignidad del hombre no se puede respetar de esa manera. Gente honrada, Dios mío. Por aquí nosotros tenemos un azote continuo. Frente a mi negocio, en la 220, se entraron a cinco apartamentos simultáneamente. Bueno, y tanto el PRM como organización política el día de ayer y su bloco de diputados han pedido, bueno, que se investigue en el incidente en que se vio envuelta la diputada Josefa Castillo. Yo creo que lo mejor que puede hacer la Policía Nacional es hacer una investigación exhaustiva y pues presentar los responsables por aquello de que ella ha tenido una litis la diputada con Eladio Martínez, un hombre que yo insisto que es incapaz de lo que él y ese partido le quieren dilgar. Una litis pública que han sostenido por el hecho de que, según Eladio, él compró terreno, también compró la diputada, el Consejo Estatal de la Azúcar. Pero lo bueno es que la policía, el Ministerio Público investigue en eso. Creo que en eso también una conferencia de prensa de Eladio Martínez que la trataremos ya en lo sucesivo. Vamos a ver lo que dice Alfredo Pacheco en ese sentido. Solicitar enérgicamente que se agilice el proceso de investigación sobre el hecho que toda la opinión pública conoce, que le pasó la semana pasada, durante el fin de semana pasado, el viernes, a la diputada Josefa Castillo, que como todos nosotros sabemos, fue agredida con armas de fuego. Bueno, Duquesa no solamente es un gran problema de basura. Allí aparentemente todo el mundo está armado hasta los dientes. Armados los choferes de los camiones y armados los empleados. De ahí, de este, no, vertedero, eso es pues un basurero, porque ahí no se procesa nada, ahí no se hace nada. Bueno, y en un incidente ahí por poco corre la sangre y se esgrimieron armas de fuego. Hay posibilidad de que se sancionen y se sometan a la justicia. Pero vamos a ver este incidente que gracias a Dios no degeneró en otro hecho de sangre. Veamos. Se sube en el camión y me viene agarrando con pistola en mano. En ningún momento, en ningún momento, él tiene que hacerse, comportarse de manera. Usted llegaba de antes, duraba media hora, vaciaba y se iba y daba dos viajes al día, ahora no. Ahora es un solo viaje. Dominguez Brito vino aquí, se vació de una vez, se fue, ya se paró otra vez. El lunes recoge y viene vaciando el mar. El mismo día no se puede vaciar. Bueno, retomando el caso del asesinato de la señora Deysi, dice el abogado del ex raso que actuó en legítima defensa. Vamos a ver lo que dice Carlos Balcácer, que es el abogado de la persona que está imputada sobre el asesinato de Deysi Yapur. Vamos a ver. Él está amparado por la causa de justificación que se denomina legítima defensa de tercero, que está prevista por el artículo 328 del Código Penal e igualmente por el ordinal segundo del artículo 329 del mismo Código Penal, porque él actuó tratando de defender a una persona que estaba siendo objeto de un robo. No, es inintencional, pero sí es voluntario, porque no tuvo la previsión del lugar, dado que había personas transitando en el medio. Es un homicidio clásico, inintencional, pero voluntario. Bueno, dice el ministro de Educación Andrés Navarro, que en esa cartera se trabaja para una mayor transparencia de los recursos públicos. Andrés, Andrés es un hombre de una conducta, pues, ejemplar. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Educación. El presidente Danilo Medina en diversas ocasiones ha tenido encuentros, tanto con los ministros como con los directores de instituciones del Estado. Y ha sido muy enfático en recordarnos, incluso en ordenarnos, el estricto cumplimiento de las normas, de las leyes que garantizan el uso ético de los recursos públicos. Bueno, hay un caso que le estoy dando seguimiento y voy a hablar más adelante, pero es en San Francisco de Macorís de un sujeto que asesinó y que habría admitido que le dio un disparo en la cabeza a otra persona que murió, bueno, e hirió a otros. Eso sucedió en una discoteca y a la persona al que murió parece que le dispararon más de 20 ocasiones. Con todo eso, un tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, la pasada semana, pues, por falta de prueba. Oiganme, el imputado, el principal imputado, lo agarraron en el aeropuerto, creo que Gregorio Luperón, que se iba a fugar del país, según las informaciones que tengo, de San Francisco de Macorís. Y nada más y nada menos, señores, un tribunal colegiado de San Francisco de Macorís dijo, no, no hay pruebas y ese caso se quedó así y el Ministerio Público que busque culpable. Por supuesto, ya eso se ha denunciado, creo que se va a llevar a la embajada norteamericana y todo esto yo creo que los jueces, al aplicar justicia, obviamente, deben sopesar muy bien para que no le hagan tanto daño a ese poder del Estado. Pero vamos a seguir, vamos a dar más adelante todos los datos con informaciones que nos van a llegar. Pero atención, ministerio, atención, Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, en ese sentido. Este, hay, reitero, bueno, el señor Felucho Jiménez ha seguido, pues, como, como una bola de nieve, hablando, ahora dice que en el PLD hay qué sé yo cuánto, no hay mucho, pero hay qué sé yo cuánto ladrones, dice que no le perdona a Reinaldo Pared que haya dicho lo que haya dicho de él, él sí puede enlodar y ensuciar y acusar sin presentar pruebas ni evidencias. Y entonces se ofende cuando alguien le dice que él tenía algunos intereses sobre el asunto este de la carretera que él dice que está sobrevaluada. Finalmente, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano coincidieron en llevar un candidato común a las elecciones de este fin de esta semana de la Federación de Estudiantes Dominicanos FED y, pues, eso parece que la alianza PRD-PLD continúa. Pausa y cuando regresemos a, bueno, previo a eso, recuérdense que todas estas informaciones, pues, declaraciones que se producen aquí, análisis, entrevistas y comentarios, usted puede darle al, pues, en el Twitter, al arroba Paso a Paso Canal, ahí usted consigue todo eso, también en YouTube, Paso a Paso Canal de Noticias y si usted entra a www.pasopaso.com.do, ahí usted va a ver todas las informaciones que se manejan aquí. Pausa y el diputado Ramón Cabrera, pues, va del Partido de la Liberación Dominicana, va a conversar con nosotros después de estos consejos de mucho interés. ¡Gracias!